Bienvenidos. Queríamos presentar hoy esta pequeña exposición llamada Sorolla muerto, viva Sorolla. Esta frase está acogida de uno de los muchísimos artículos que se escribieron a la muerte de Sorolla. Y nuestra intención, como sabéis todos, en el año 2023 celebramos los 100 años de la muerte del artista. Entonces queríamos hacer una exposición que recogiera un poco el impacto que su muerte tuvo en nuestro país. Sorolla era un pintor que tuvo mucho reconocimiento en vida y su muerte realmente impactó profundamente a la sociedad y a la cultura de su tiempo. Y nos parecía importante en este año que celebramos este centenario resaltar ese gran impacto que tuvo su muerte. Es una muestra documental fundamentalmente que hemos realizado cinco personas que trabajamos en el departamento de documentación del museo. Pero también tenemos tres piezas que no son fondos documentales que podéis ver en esta parte de aquí. El primero es el retrato de Maventic. Maventic era la mujer de Ramón Pérez de Ayala y era el último cuadro que Sorolla estaba pintando antes de enfermar. Sorolla sufrió un ataque cerebrovascular el 17 de junio de 1920 mientras pintaba este retrato aquí en el jardín de su casa. Y el propio Ramón Pérez de Ayala en un artículo muy bonito cuenta precisamente cómo sucedió la escena. Él estaba pintando, se levantó para venir aquí a su estudio dentro de la casa a recoger unos pinceles y mientras subía las escaleras cayó desplomado. Le levantaron rápidamente y pareció que había sido simplemente un tropiezo. Pero cogió el pincel de nuevo, intentó pintar y se dio cuenta de que ya no podía pintar más. Entonces para él fue un poco una muerte en vida porque a partir de ese momento ya no pudo hacer lo que realmente fundamentaba su vida que era pintar y por eso nos ha parecido muy importante tener este cuadro aquí. Junto a él tenemos una mano que fue realizada unos años antes de su muerte pero que luego se fundió como homenaje póstumo años después. Y también tenemos una máscara mortuoria que le realizó Mariano Benyure. En el momento en el que murió Benyure fue uno de los primeros en entrarse en la noticia porque eran amigos muy cercanos y lo primero que hizo fue desplazarse con dos de sus mejores discípulos hasta Cercedilla que fue donde murió Sorolla para realizar esta máscara que un poco recordará la efigie del pintor. Pero si queréis pasamos a ver las vitrinas. Acción comienza el 17 de junio de 1920 y en esta primera vitrina hemos recogido un poco esos tres años de vida en las que su familia y sus amigos intentaron luchar por que se recuperara. Le llevaron a San Sebastián a ver si el tiempo del norte le sentaba mejor. Le llevaron a Valencia a ver si ver su mar valenciano hacía que mejorara. Al principio sí que pareció que mejoraba un poco. Aquí le vemos caminando sobre su propio pie con un bastón pero luego siguió teniendo algunos pequeños ataques que ya le dejaron bastante tocado. También tenemos algunas de las cartas que escribían amigos como Emilia Pardo Bazán o Mariano Benyure a su familia interesándose por su por su salud y algunas fotos familiares como esa de ahí que es que es la foto de la boda de su hija menor de Elena que a mí me parece una preciosidad ver como toda la familia estaba volcada en el cuidado del del pintor. La siguiente vitrina está centrada en en lo que es verdaderamente su muerte él murió el 10 de agosto de 1923 por la tarde noche entonces a la mañana siguiente se urbanizó un tren especial que salió de Madrid hacia hace cedilla solo con gente que quería ir a presentar sus respetos al pintor y entre ellos también fueron bastantes periodistas como Alfonso que que fue el que realizó esta fotografía de aquí y también la que está junto a la máscara mortuoria y que realmente son las imágenes más icónicas que tenemos de del pintor muerto. También tenemos algunas fotos de su capilla ardiente que se organizó aquí en el salón de su casa que hoy es el Museo Sorolla y que son muy llamativas por lo menos para nosotros que conocemos también el espacio de repente verlo convertido en una capilla ardiente a mí me resultó muy impactante. Algo interesante es que algunas de estas fotografías están marcadas en lápiz porque eran la manera de demostrar los recortes que luego irían a la prensa. Aquí hemos puesto solo una pequeña selección pero en el periódico que han recibido tienen una selección más amplia de todos los recortes de prensa que conserva el museo y que muestran cómo realmente la muerte de Sorolla ocupó las portadas de los periódicos más importantes del país en los siguientes días. En la siguiente en la siguiente vitrina contamos un poco cómo fue toda la comitiva que le acompañó desde Cercedilla hasta Madrid. Lo que querían era llevarle a hombros de los pesadumbrados que estaban de su muerte pero también tarrozas a la Federica que eran una serie de caballos y bueno toda una paragonalia muy importante. También vemos las fotos de su viuda y de su hijo que son muy impactantes sobre todo esa serie de tres pequeñas fotografías de su viuda a los pies de su tumba despidiéndose del que había sido su compañero durante toda la vida. Aquí tenemos un libro de firmas que hemos encontrado haciendo esta investigación y que se colocaba en la capilla ardiente para que todos aquellos que vinieron a presentar sus respetos firmaran y dejaran constancia de su aprecio por el pintor. Y finalmente la última vitrina está dedicada a un poco esa memoria que en los años siguientes siguieron y presentaron. Apenas tres o cuatro meses después de morir el Instituto de Francia en París organizó un acto dedicado tanto a Sorolla como a Bonat que había muerto ese mismo año que demuestra un poco esa faceta internacional de Sorolla. También en Sevilla se dedicó un monumento realizado por el escultor José Capuz al año siguiente de su muerte en los Jardines de las Delicias y tenemos ahí un par de fotos de la inauguración. Y hubo un poco de polémica porque Valencia tardó mucho más en hacerle un monumento y su amigo el escultor Mariano Benllure se quejaba un poco de esa ingratitud de su ciudad natal y luchó muchísimo hasta que por fin se le dedicó un monumento muy importante que tienen ahí un recorte de prensa de Valencia Sorolla que estaba situado en la Malva Rosa y que sin embargo no sigue allí porque fue arrasado por un golpe de mar. También muy importante fue el homenaje que se realizó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Él había sido nombrado como académico desde la Real Academia en 1914 pero no había podido tomar posesión porque había estado viajando muchísimo durante sus últimos años de su vida. Entonces al año siguiente de su muerte se decidió hacer una especie de nombramiento póstumo en el que se leyó el borrador del discurso que el mismo Sorolla había llegado a escribir y bueno ahí tenemos el libro que se publicó a raíz de ese homenaje. Entonces bueno, este sería un poco el recorrido de la exposición y si tienen alguna pregunta me pueden, a mí o a mis compañeras nos pueden preguntar directamente lo que necesiten. Gracias. 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 Gracias.